Hola mi gente, buenos días, mi gente hermosa, espero que estén muy bien en la salud y en el amor. Este nuevo video para ustedes, gracias a Dios nosotros acá, pues ya bien. Este, me había tardado un poquito, me tomé unos días después de que se fueron mis hijos. Este, ya no había hecho video, ya hoy es hoy, es miércoles, ¿no? Jueves. Pues jueves, y no tenía video, mi hijo se fue el domingo, ya pues ya vieron ahí, ese fue el último video cuando nos despedimos, que mi niña pues ya cruzó la puerta de, donde es la, ¿cómo se llama? El security, donde está la seguridad, pues que ya pasan ellos para adentro, y pues a mí me, ahí yo ya no puedo más acompañarlos, y mi niña tan inocente, pues ella pensó que yo iba a viajar con ellos, ella pensando que yo iba a viajar con ellos, y ya cuando vio que no me, me dijo Freddy, dice, mami, ya que vio que no, ya no entraste, y ya, y abuelita, pues ya Freddy le explicó que yo me quedaba, que yo no iba, y empezó a llorar mi niña que me extrañaba, extrañaba Chucky, Chucky también yo creo la extraña porque, porque este, con ella pasaba jugando, y acá nosotros como estamos un poquito margosos, pues no jugamos casi con mi perrito, yo de vez en cuando, estoy echando un poquito de manteca, a ver, a ver cómo me salen las tortillas de harina, no crean que yo soy muy experta en esto, porque, pues no, nosotros casi los mexicanos no usamos mucho eso de, los mexicanos, digo, de estos lados de, de la, de México no, no utilizamos mucho hacer tortillas de harina, lo de nosotros es más la, la tortilla de maíz, Tito es el que le gusta mucho, porque, pues, saben, él es del norte, de Tamaulipas, saludos para todos los de, los paisanos del Tito, y bueno, ahorita él me va a ayudar a hacer, pues, ya guiso él acá, frijolitos, frijolitos, este, negros, Michigan creo son, y yo le voy a hacer unas tortillas de harina porque me las está pidiendo, pero, aunque no, este, no las debe de comer, ustedes saben que, por la enfermedad que tiene del azúcar, yo creo que la voy a dejar reposando un ratito, verdad, me quedó bien, o sea, no es poquita nada más, miren, y este, pues yo no sabía hacerlas, mi gente, yo no sabía hacer estas tortillas, yo la verdad nunca las había hecho, yo solo, tortillas, tortillas de, de maíz, pero, eh, cuando vivía allá cerca de la mamá de Alberto, pues yo miraba como, como preparaba la harina y las estiraba, y bueno, fui aprendiendo, fui aprendiendo a hacerlas y, pues ya me salen más o menos, este, hasta he hecho burritos para, para vender, antes, cuando Tito, este, pues en el bar, pues, porque yo a veces le hacía burritos a Tito para, para su lonche, no lonche, cena, porque era una noche, y, este, pues ahí los compañeros, pues que en dónde compras estos burritos, y, de dónde los compras, ya, Tito, pues no, los hace mi esposa, los hace, ella me los hace, y pues traenlos para vender, y bueno, hacía yo para vender, le mandaba los pedidos a, a García, con su patrón, y ahí, y así fui aprendiendo a hacerlos, y entonces, a mi hijo también le encanta, a mis nietos los, los burritos de, de tortilla de harina, y a ver, ahorita, cómo me van a salir, mi gente, a ver cómo me salen las tortillas, pero, pues, como son patitos, como salgan, el que se las coma, bueno, ahorita seguimos, entonces. Hola, mi gente bonita, buenos días, miren, miren, dónde ando, me vine al Zócalo, vine al Zócalo, al centro, acá de Puebla, porque vine a buscar lo, lo de, las envases para el shampoo, porque, como yo creo, ya les había comentado, que no, que no tengo, no, están agotadas por Amazon, pues, las de medio litro, y entonces vine a buscarlos acá, miren, ya empezaron las decoraciones, pues ya estamos a unos días, de hecho, ya, ya hoy es veinti-algo del mes, ¿qué te, qué fecha, saluda, a ver, sí? Hola, mi gente, a 26. ¿Estamos a 26? ¿Ya estamos a día de muertos? ¿No estamos en la iglesia, ni vivos? No, nada. ¿Ya estamos a día de muertos? ¿No quieres una foto ahí, García? ¿Eh? ¿Está hermosa la cerveza? Ey, cuidado, no te vayas a trompezar. Este, ¿quieres entrar a dar gracias aquí en la iglesia, o tienes que estar? No, estás ya hasta la, la cívica, Eso, eso fue lo que... Mira, mira, la calavera. Sí. Ángale. ¿Eh? ¿No quieres? Está igual que tú, el esqueleto. Dice Alberto, que está igual que yo, el esqueleto. Igualita. ¿Me toques una foto ahí, usted? Voy a que me tomes. Ah, ahorita que salgan los señores. Ajá. Pues ahorita todo el mundo anda tomándose fotos, hicimos fila ahí, se dice Tito que quería que me tomara una con la, con la tostada. Con la tostada igual que ella, pero no quiso. Y pues miren, ¿cómo está? Todo el mundo va a tomarse fotos. Acá con la Catrina. Catrina, está hermosa. Sí, están padres. Mira, allá está el Cholo Escuincle, ¿de qué lado? El Cholo Escuincle, ¿qué es? Vamos para allá, el perro, el Cholo Escuincle Azteca. Azteca. Es el perro Azteca. Pues aquellos ya los sacamos, Freddy y yo. Pero en la noche no están aquí, han morido. Ah, porque están encendidas. Alumbradas, no. ¿Encendidas? No. Alumbradas. Enséñame, enséñame a hablar tú también. Así como me corrigen mis suscriptoras, me corrigen, qué bueno. Sí, yo todo el tiempo la corrigo. ¿Eh? Tampoco soy perfecto. Pero es que como tú fuiste más a la escuela que yo, sabes hablar mejor que yo. Encina se dice. Encina es la palabra que yo me he dicho. Ese día que vino él y no estaban prendidos los chorros de agua, sí. No. Ella que quería mojar. Y ya de una vez que ando aquí, amigas, mi gente bonita, voy a ir a comprar el rompope de caramela, que me encargó un rompope, porque pues dijo que quería tomar rompope. Nos vamos a poner una briaguera con puro rompope. Que a mí sí me aflojaron las rodillas aquella vez que nos tomamos una. Hasta Don Francisco se echó dos traguitos de rompope. Qué viejito. Este, Tito, vamos a ir a comprar el rompope de Pamela. Estas calaveras, bueno, son como hombres chiquitos con calaveras. Apenas los van a ubicar. Es artificial, pensé que tenía eso. Y también bonitos. Apenas los van a ubicar aquí, en el Zócalo. Me imagino que van a estar iluminados. Es hermoso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pueden estar en tus lugares, ¿no? Ajá. Son altos. Ahí hay como otros cuatro o cinco. Ajá. A la espalda. Va a estar hermoso. Vamos, que estoy aquí. No, me va a tocar estar allá en Tejuntos con mis hermanos, ¿eh? Con mis hermanas. ¿Te va a tocar qué? Día de muertos. Pues no, que no me va a poner una semana. Pues ya es esta semana, Tito. Hoy estamos a 26. Ya es. Aquí en Puebla se hacen, ponen las ofrandas desde el 25, 26, 27. ¿Qué empezaste bien en el ombligo? No, me acuerdo. Me pensé que me estaba mirando en el ombligo. No quería que se le mire la panza. ¿Para qué te ponen camisas cortitas? Si no quieres ir a... Aquí la gente hace ofrandas que para el día de muertos, de los que se ahogan, de los que se queman, de los de muertes y accidentes. ¿De todas las muertes? Sí. De todas las diferentes muertes tienen su día para prender. Acá, allá en Guerrero nomás es día de niños y día de grandes. Ah, perfecto. Son caseros, perdón, de hecho, Santa Inés. Porque como lo veo, esta marca la veo en Walmart. No, ese, ese sí. Este es el casero que... ¿Ese qué vale? Este. Santa Inés. ¿Qué? Este es el que está aquí en Cholula. En Cholula que le manda. Me va a dar la prueba. Ay, claro. Aquí, tengo una. Aquí tengo de almendra. Este es el que le llevé a Mela la vez pasada. Y le encantó mucho. Bueno, ustedes vieron el video que medio, medio... Oye, si tiene alcohol, me emborraché casi. Con razón andabas con las rollas todas peladas. Tiene un sabor bien rico. Y por eso vine a buscar a la muchacha y le digo, ay, es usted. Este es de almendra, ¿verdad? Sí. Y este es de piñón. De piñón. De piñón. De pistache. Pistache, no es el almendra. El tradicional es el de vainilla. El de... Voy a llevar el tradicional porque ese fue el que le llevé y pues ya le gustó a ella. A ver. ¿Cómo dijo el señor allá? Arriba. Abajo. Hacerte imparente y ponte. Nomás que te vas a quedar ahorita que te llevo. Sí. Pues una probadita de cada uno. Está riquísimo, Tito. No, pero yo no puedo tomar alcohol. Bueno, este fue el tradicional. El de vainilla, ¿verdad? Es el de vainilla. Tomatela. Este es de almendra. Salud, amigas. Lo siento caliente. ¿Qué? Pistache. A ver. Está rico el de... Me gusta para que el de pistache esté rico. Y el de piñón también está bien rico. ¿Me siento más fuerte? ¿O es el mismo...? Es el mismo. Lo que tienen de alcohol es el mismo, este... Todas traen el mismo por ciento de alcohol. ¿Ese de qué es? 9 por ciento. 9 por ciento de alcohol. ¿De qué se hace de fresa? Piñón. Este es de piñón. Este es piñón. ¿A poco el piñón es rosa? Ya probé el de pistache, muy rico. El de nuez y el de vainilla. Y este es de piñón. Y se va a salir bien peda de aquí las horas. Pues de alcohol. Están fuertes, pero cambian el sabor nada más, ¿verdad? Sí, cambian el sabor. Liquísimos. No te agaches muchachetas, ¿a qué? Le voy a llevar, yo creo, el mismo que le llevé. Ajá. Este, porque este fue el que le gustó. No sé qué le... Es bien especial esta señora. Y este... Voy a llevarle eso. Quería ver también la talavera. Quiero comprar algo para... ¿Alguien dijo algo de la talavera? Tengo una amiga. Quiero mandárselo, ya tengo su dirección. Pero ahora por correo, porque ya con mi hijo Freddy no se lo pude mandar. Porque Freddy va lleno y esto es muy delicado. Tiene que... Ah, ¿cómo se llama la señora? Para... Para mi señora iris. Iris. Ya le metí un detalle allá con Freddy Chiquito, pero quiero mandarle algo más. A ver. Bueno, voy a escoger, ¿ok? Bueno, como va a ser sorpresa no te puedo grabar el regalo, ¿ok? Sí, no. Así es que iris. Voy a ver qué le... Mezcal de sabores, Jamaica y de maracuyá. Y hay gente, esta mujer me está haciendo tomar las fuerzas, pero tomando medicamentos, algo me pasa. Pero tiene el 8%, yo sí que me puedo poner pedo. Nada más es para probadita, ¿no? Hasta que te vienes. No es... Es prueba, no le va, ¿cómo se dice? Sabe como... Pues aquí tenemos todos los dulces tradicionales que se venden acá en Puebla. Todo esto lo hacen allá en... Todo esto viene de... ¿Cómo se llama? ¿De dónde es Capulina? Zacatlán de las manzanas. Zacatlán de las manzanas, exactamente. En Pueblo Hermano. Mira, esto es de Maracuyá. A ver, probé. Jamaica y Maracuyá. Y si tiene muy sabor a mezcal. Oye, y también sabor... Si no te lo cabes, déjame el tomar. No sabe nada a mezcal, ¿eh? Te estoy diciendo, es como el que probamos allá con Freddy. A ver, teotihuacán. Ay, ahora sí me salió el nombre. A ver, amigas. Me lo voy a tomar yo, ya que Tito no puede... Como que ya me entoné. No vas a querer golpear. Ella es abusadora de los hombres. Mmm, qué rico. Delicioso. Y mira, Tito, todas las bebidas que vienen de Zacatlán de las manzanas. Me encanta ir a ese pueblo, amigas. Yo quería ir ahorita en este tiempo, que se pone muy bonito por el Día de los Muertos. ¿El tradicional de vainilla? Sí, ajá, ese. Ah, el de... Ese. Es que ese fue el que le llevé y le gustó. Y es muy delicada esa señora. Está aquí. Y ahorita en Zacatlán de las manzanas es... Amin. En acá, en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde es Capulina? Se me olvida. ¿Dónde eres, Tito? ¿A poco no se parece a Capulina? No me vale falta el gorro. ¿De este Capulina? Es... De Chihuahua, Chinehuapá. ¿Dónde se les espera? Que ahorita está muy hermosa en este tiempo, digo, del Día de los Muertos. Que hay muy... Hay como la pirámide y hace mucho. Y Atlisco, ¿verdad? Que voy a ir a que sea Atlisco. Ahorita porque no tengo coche para ir hasta allá. Entonces vamos caminando por todas nuestras calles del Zócalo de Puebla. Y hoy la música tan alegre. Y este, miren sus calles hermosas. Y el Tito, como siempre, me deja atrás. Nublado y fresco. Yo traigo chamar. Vamos a agarrar el tour, Tito. Invítame. Manzones. Bueno, lleva mucha gente. ¿Eh? Espérame. Ahí está. Esta es la... Calle, ¿qué? ¿Dos? Ya ni sé por dónde ando yo. Miren, amigos. Qué hermoso. Uy, la van a regañar. Vengo media mareada. Se me subió los... Los rayitos de... Del... Rompope. De diferentes rompopes. Y el... Y el mini traguito de mezcal. De mezcal. Ahí, me vas a invitar. Buffet. Vamos ahí, vamos a Doña Tota. Me acordé que está Doña Tota acá en la gordita. Doña Tota, ¿no? Me gustaron mucho. Pues el Tito no pudo resistir a las gorditas de Doña Tota. Ah, como pues son famosas payapas y tamaulipas, pues quiso comerse unas de chicharrón. ¿De cuáles? Ya me compré cuatro para llevar. Cuatro, pero. Cuatro. ¿Una de qué y de qué? Bueno, ¿cómo voy a llevar los teos? Tito, ¿pero de qué las pediste? Pedí. Y eso me acuerdo que las comí en el Nuevo Laredo. ¿Salza? Camanglipas. ¿Salza? ¿Salza verde y...? ¿Y...? Salsa de morita. Salsa de morita. Salsa de morita. ¿Es picoso? ¿Es chile, no? ¿Es salsa? ¿Cuánto chiquitita? ¿Verdad? 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 Como ya hicimos un pedido acá una vez... Y le quedamos mal a la gente... Entonces, no quiero que me conozca, o... No, pero quedan avisarnos si no me dejan vendí a todas esas que ya llegamos a las... ¿Dónde están los envases? Y aquí también me han echado molonqui. Hoy te voy a preguntar. El Tito... Entró aquí. Deja la bolsa aquí, Tito, y ve. Ahí está el paquete de vincis. Ahí le voy a dar gracias aquí, porque... Pues no vamos a poder ir a la basílica. Como yo ya me voy para Guerrero... Entonces, le digo que donde sea, está Dios. Donde sea. Dios es omnipotente. Omnipotente. Pero este es el santito de San Crist... San Cristóbal. Sí. Ahí está. Híncate. Espérame, le voy a decir que se hinque. ¿Qué le dije? ¿Cuándo? ¿Te dolió la rodilla? Me dolió la costilla. Ay, sí. Eso no tiene nada que ver con tus rodillas. Cuando bajas, la costilla se doblan. Por esta calle nunca habíamos andado, García. No, pues, costillas y nada más por aquí. Nos andamos, este... Pues ya conseguimos las botellas, pero pues no. No hay de las que yo quiero. Bueno, las que yo le... Porque doña Sefe, ella me dice que yo las consiga acá. Lo que pasó... ¿Cuánta posibilidad? Que tiene... Lo único que le conseguí fue la tapa. ¿Cómo se llama? ¿Cuánta tapa que tiene el tapo? Es que lo que pasa que... En Amazon están muy macizas las botellas. Pero no están, ¿verdad, Tito? Ya traté de... Y están agotadas. Pues, mami. Me las acabé, yo creo ya. Este... Entonces ya compré de este plástico. Pero es macizo. Y así los venden los shampoos. Los shampoos que compré yo a las señoras, este... Acá en el Zócalo, son de ese material. Y como van lejos, pues, tiene que ser un plástico macizo. Porque las que me envié apenas a mi prima, Tito, le llegó un shampoo roto. Una botella. Se llegó rota. Y pues, ¿quién sabe por qué hay tanta gente? Es una escuela. Tú dices que es una profesión. Ah, es una escuela. Es que hay aquí mucha gente. Ah, ¿qué tienes empanadas? Yo no quiero empanadas. Estoy en dieta. Esto es una estrada. Sí. No, ¿cómo se está frenando? ¿Cuánto color es, verdad? La ofrenda. O sea, así es, o sea. ¿Eh? Así es. O sea, ¿qué? O sea, es que te has puesto tu color, pues, o sea. ¿Qué fuerza? Pues, yo lo... Me afloreció la... ¿Qué? Ajá, ¿qué me estabas haciendo burla, García? O sea, güey. Agarra tu torta. ¿Cuánto color? Agarra tu... 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 Tuña torta. Me trae cargando a mí. Son de él. Está bien, quedando un poquito lastimado de la costilla. Pero, que no. Tienes que tener consideraciones. A ver, Tito. ¿Te la vas a comer ahorita? El que está abajo. Que yo le pudiera mandar cosas a Paty. Para que me venda ya. Todo lo de blusa, bordada. Rebozos. Talavera. Talavera. Y que me vendiera ya para hacer mi dinerito, amigas. Necesito dinerito porque... Pues, tengo gente enferma. Doña Sefi me necesita. Y a mí no me gusta... ¿Cómo les digo? Pues, quiero hacer mi propio dinero, pues. Y de ahí ir a ayudar. ¡Uy, este güey! ¡Ay, Jesús bendito! ¡Ay! Es que estaba viendo la niña que viene ahí. Enseñame. ¿Para dónde ahora? Amigas chulas, hermosas. Aquí echándome una plática con ustedes. Y trabajando también. Le digo a Tito que tengo que cortar el molón aquí. Porque, pues, este señor no me lo cortó. No me lo hizo manocos. Porque este, como les dije el otro día, se lo agarré a don Andrés. Le dije que, pues, para que él se ganara ese dinerito, pues. Y como ellos hacen el shampoo de molón aquí. Pues, sabe dónde hay y todo. Pero, miren, me lo trajo así todo las varas. Las ramas. Y ahora yo tengo que hacer los pedacitos. Porque ya se me estaba llegando el tiempo que me voy. Me pasé deprimida tres días. No quería hacer nada. Este, extrañando mis guaches. Pero, pues, ya, ya. Ya me sacudí. Que tanto medida era más o menos como un gm, ¿verdad? Del primer, del señor que me traía el molón, que los manojos. Ajá. Así. Pues, yo lo voy a mandar así. Porque ya ven que los que yo compré en el centro estaban así. Como este tamaño. Así, como. Así. Más chiquero. Sí, así. Así los pedacitos. Así. Más pequeños. Entonces, yo los voy a cortar como me los daban a mí así. En ramita. En como un gm de distancia. Como un gm. Así. Este es un gm y esta es una cuarta, ¿no? ¿Y cómo lo hacen un gm? ¿Por qué? Pues, así decían en mi rancho. Un gm de medida, sí. O sea, los dos dedos estos. Y la cuarta, pues, de dedo grande al dedo chiquito. Pues, un gm. Entonces, este es mi gm. Un gm. Palabra nueva, amigas. Así, el día, así como. Y lo que no me sé, me lo invento. ¿Eh? Un gm. A veces he venido a ayudarle. A ayudarle. Tengo que limpiarlo de todas estas cositas que vienen. Ahorita está verde, porque como ha estado lloviendo, se reprodució mucho el molón, porque ya se estaba agotando. Porque todas esas señoras del pueblo, pues, pues, echan esto. No ocupen ya. Ellos no compran el champú. Oye, todas tienen tres alargas. Todas. A ver si a mí, a mí ya me está creciendo también. Aparte, pero es que como yo me lo corto a cada rato para que no se me vaya secando. Como que es un cuchillito muy chiquito, Tito. Agárrate grande. No me vas a ayudar. Agárrate grande. Y como ya vieron, pues, estos son los envases que me ordenó a doña Seca. Bueno, yo me traigo, yo le ayudo. Ella me hace el champú y ya yo lo traigo para acá y yo lo envaso aquí. Porque, pues, aparte, ahorita ella está enferma, no puede ser nada. Yo lo voy a envasar. Y, pues, por lo menos me encontré las tapas estas del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? La de tronido. Porque no quise las de rosca, así que para que no se les tire. Para que tengan cuidado. Porque el champú es artesanal, hecho en casa. El champú no viene muy espeso. Yo ya le pregunté a doña Seca que por qué no está espeso como normal, ¿verdad? El champú es que están bien así, espesos. Y, pues, me dijo que como no lleva, pues, nada de cosas químicos, que, pues, es natural y que así queda. Entonces, este... Ya tengo el envase. Pues, agarré estos envases porque le dije a doña Seca que el envase que yo compré en los primeros, que fue como estos... Ay, perdón. Que fue este tipo de envase. Estos... Ya no tienen en Amazon de medio litro. Nada más tienen este de un cuarto. Entonces, no, se me haría mucha botella y mucho envase, pues. Entonces, fui a ustedes ya viernes, anduve en el centro y compré estos, estas... Y este plástico es duro porque las otras que compré, ahí mismo en el centro, la última vez, ¿verdad, Tito? De el champú. Una amiga, una prima mía, le llegó el champú. Ella me pidió seis y nada más le llegaron cinco porque uno se rompió. Porque el plástico es... no es muy macizo. Y me imagino yo que si el champú, mi hermana Olga, nada más los metió en una bolsa de plástico, no los metió en una cajita de cartón para que, o sea, se defendieran de más gol. De, pues, van allí un montón de maletas y me imagino yo que echaron maletas encima y, pues, tronó la botella porque era un plástico más delgadito, más... más fágil, pues. Entonces, ahorita agarré este plástico. Este es más resistente para que no pase lo mismo que pasó con... con... pues, con ella. Ahora tengo que reponerle el champú porque pues ya me lo pagó. Yo tengo que, este... pues, que ponerlos en unas botellas que... que, este... que resistan. Porque para los que van lejos, pues. Aquí las señoras esas pues las venden en botellitas así que no están muy... muy, este... muy resistentes. Y pues ya me voy a ir el domingo. Me voy a ir... como ya les dijimos ahí en el video del título. No voy a tardar mucho ahora porque... pues es que también aquí voy tanto tiempo ya. Ah, ¿verdad? El título, este... como que no se puede quedar tanto tiempo solo. Pero tampoco quiere irse. Tampoco quiere ir conmigo. ¿Verdad que no quieres ir? Estamos calientes para allá. La que te oigan porque lo dicen que... que pobrecito del título. No, pues, es que yo no estoy importando allá. Sí, luego hay moscos. Pues ahorita le hacen unas ronchas horridas. Me mata. Y yo le ahorita... a esas ronchas se le hacen danos. Y luego él ahorita así, este... todo con azucarito. Luego se le infectan. Y no. Y aparte, no estás viendo las costillas. ¿Verdad que no? No. Todavía no estás al 100%. Entonces, son como 7 horas ir sentado en un camión. Entonces, si no... no le... Por eso es que no quiere ir. Y aparte, pues, yo no voy a cargar mucho también. Voy a... A mandar estos shampoos, amigas. Y... Espero que les lleguen. Que llegue bien para allá. Ahora sí que voy a mandar un viaje. Pero de shampoos. No voy a mandar un viaje de otras cosas. Y bueno. Tito, ven a saludarlas. Allá está con el... Tienes el gallo parado acá en la cabeza. Hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Dónde está el gallo? ¿El gallo? Acá traigo. Acá traigo el gallo para los buenos. Échate salido. Acá. Este... Sí, les digo que me voy a ir. Y que siempre no vamos a ir a la basílica, como habíamos dicho. No, porque... Hay mucho... Tengo que dar y estar para allá. Y hay mucho peregrino ahí. Y ahorita están diciendo que otra vez del COVID, pues. Del COVID, sí. Ajá. O sea, ahorita aquí... No quiero salir yo para ningún lado. Hay gente que usa todavía... Está usando otra vez el cubrebocas. Y hasta Freddy dijo, mami, aquí todavía están usando el cubrebocas. Y dicen, en Estados Unidos ya para nada. Pues sí. Nadie preocupa. Se están arriesgando mucho. Porque ahorita... Acá están diciendo que mejor... Si... Bueno, como yo... Que estoy así, pues... Me lleno, me quiero estar arriesgando. Sí. A ver, otra vez eso. Pero por si estoy bien jodida. Está moviendo la... Está muy jodida. Está muy jodido. Pues exacta. Te voy jodido el azúcar y luego para... Me informar más, pues no, mi gente. Pues sí, entonces te vas a tener que quedar tu chuki. Mi chuki se queda. Es chuki. Bueno, ya me estoy imponiendo. Es chuki, este... Como quiera, él está bien cuidado. Anda, ahorita lo tengo allá afuera. Bueno, ahí les dejo a mi gente. Como tengo las ramas acá... Como tengo las ramas acá tiradas... Sí, no. Capaz que Lola les echa ahí su... Lola su orina. Porque todo anda oliendo y quiere orinar. Ajá. Y entonces ahorita lo tengo ahí un ratito para que me deje a mí, pues, trabajar. Y como les digo, no voy por mucho tiempo. Voy a estar un rato con Mela también. Me pidió que quiere que la lleve al panteón. Desde la otra vez que la íbamos a llevar, pero no encontramos carro que nos llevara. Las combis, las estas, ¿cómo se llaman? Roleteras. Que los sábados que íbamos, el sábado que íbamos con Mela, no estaban trabajando. Y ahorita le dije, sí. Quería que le poniéramos una ofrenda a don Francisco. Le dije, a ver, Melania, ¿a dónde le vamos a poner la ofrenda a don Francisco? Si yo hubiera hecho ofrenda aquí, hoy, este año no voy a hacer ofrenda. Hace un año puse mi ofrenda. Pero, pues, ahorita ya me voy para allá. Y si yo hiciera mi ofrenda aquí, pues, yo aquí le ponía a don Francisco. Pero ahí en su casita de Mela, le digo, ¿para qué vamos a poner ofrenda? Capaz, capaz, y después me lo abalaron los pichones y me quemé toda la casa. Los pichones, ajá. Y peligrando que tiren las luces y se enciende ahí la casita. Agarre fuego con ella adentro. Le dije, no, mejor lo que vamos a hacer es llevarle unas florecitas esas de papel que se mandan a hacer. Y adornar toda su crucita de florecitas de papel. No sé si ustedes me entiendan. Yo creo que sí saben de qué flores de papel, pues, que venden. Y ya le ponemos a toda la cruz. Y creo que esos no se los comen las vacas. Porque si le llevamos unas flores naturales a don Francisco. Y, Dios mío, ya mañana no amanecen. Si esa vez cuando los sepultamos, se le quedó toda su tumba cubierta de flores. Y al otro día cuando dijimos que le íbamos a echar el cemento a su tumba, ya no había nada, nada. Ni una flor. Ni una flor. Porque ahí entra el ganado. Y entonces ya le quité eso de su mente a Melania. Le digo, ¿cómo vamos a ofrendar? ¿A dónde? Si los pichones se tragan todo. Van a ser para los pichones. Y no, no puede ella tener ahí nada. Ni una veladora encendida. Ni una veladora encendida le puede poner a don Francisco. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Llevarle allá unas veladoras. Una veladora. Y comprarle unas florecitas. Unas florecitas de papel. Y eso va a ser todo. Porque, ¿para qué vamos a hacer gastos ahí? Para comprar pan y fruta. Y ponérsela ahí a don Francisco. Si los pichones van a ser los que van a aprovechar de eso. Y un tiradero de todo. Y es bastante molón que amigas. Todo ya lo tengo pedido. Voy a llamar unos para Guerrero. Este, otros que voy a mandar para correo. Y este, tengo que un envío para... Ay, ya se me olvidó mi guachita de dónde... De Querétaro. Tengo muchas, muchas, este... Muchos pedidos. Mi hijo llevó uno poquito para él, para esa persona. De este. Este, para que se eche. Porque ya les digo que está perdiendo el cabello. Pero, como le digo, papi, no sé si te vaya a funcionar. Porque como... Él está perdiendo el cabello por el tratamiento que tiene. Que es muy... Y me imagino yo que es muy fuerte. De ahí para acá empezó a caerse el cabello. Entonces, no sé si le vaya a funcionar. ¿Verdad? Porque, este, pues sí, él va a seguir tomando ese medicamento de por vida. Bueno, de que hasta que exista la cura por esa enfermedad que tiene mi hijo. Y para muchas personas que ahora que estuve leyendo muchos comentarios, muchas personas sufren de esas enfermedades que su mismo cuerpo ataca su mismo cuerpo. ¿Cómo va eso? Y este... Y entonces... Pero bueno, ojalá y si le... Y si le funcione. Dejen, voy a... A buscar cómo voy a amarrar las manos, los manojitos. Ay, no sé con qué lo voy a amarrar. El señor me lo amarraba con hilo. Con mecahilo. ¿Cómo se llama así? Hilo. No sé cómo lo voy a amarrar yo. Miren, así más o menos me daba a mí, me dan los manojitos. De 50 pesos. De 50 pesos. Pero aquí, de este palito, ¿cuántos trocitos nos sacan? Yo en el centro compré a 30 pesos. Y eran como 8, pero así pedacitos que se fueron en un solo, este, casi... En un solo litro de agua. Y aquí, así me mandaba el señor. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Eran diez. Ajá. Aquí en Puebla, amigas. Obviamente, yo para Guerrero yo solo se los estoy dando más caros. Porque, pues imagínense mi pasaje, este, el arrastre, cargando todas esas botellas y todo eso. Y, pues, tengo que sacar. Yo, don Estefi, como le digo, yo voy a sacar. Ella me da un precio y ya, pues, yo lo pongo en otro. Pero, si los que van para Estados Unidos le ganamos un poquito más, yo le doy parte a ella también. Y más ahorita que está necesitando para su tratamiento. Tito, ¿con qué le voy a amarrar los trocitos? Sí, como la Fabiola, no compramos de esa cosa. Ya no tengo ni cinta. ¿Ya no es? No. No, ya no es ni cinta. Pues solamente que así, en bolsitas, así como lo dan las muchachas del centro. ¿Cómo bolsitas? Meterlo en bolsitas chiquitas, así como me lo venían en el centro, así en bolsitas. Pues mira, atagüesas, no hay atagüesas. No hay, de verdad. No. Y es meterle más gasto. Córtalo ahorita, güey, con cosita. Sí. Aquí la me lo venía. Y me, y voy a, voy a, a desplazar todo esto. Miren, él me trajo las ramas. Las, las ramas de esta cosa. Y ahorita como está así de grueso, uh, con este, con uno solo, este, yo en la mañana me hice, con uno solo me hice el medio litro de agua, este, con una ramita. Nomás la machaque bien en el, con la bola de molcajete y de rapidito. Eh, la agüita también agarra un color como cafecito, este, cuando ya está bien, bien nervida. Y, y bueno, entonces me apuro mis chulas y ahorita platicamos más. ¡Vaya! Dice que yo solo estoy dando porque no se puede agachar. No hay más. Este, una amiga, una amiga mía, prima, prima, prima y amiga. Prima porque fue esposa del primo y gran amiga porque es mi amigo. Este, me manda una foto de, este, de lo que hizo el shampoo en una señora que ella cuida. Y, este, pero pues no puedo enseñar la, la señora en la foto. Le hubiera dicho, verdad, que sí me daba permiso. Este, el antes y después de, de, de usar el shampoo. Ella vive en Texas y, sí, pues la señora no tenía nada. Pero sí, viste la foto delante. Ajá, estaba bien calvita. Bien, ajá. Pero todavía no calva, o sea, que ya tuviera los poros cerrados. Así, pero no tenía nada de cabellito. Y me manda la foto ya ahorita que tiene ella dos, dos meses usando el shampoo. Ah, con su segunda botella. Porque me compró tres. Porque, porque ella quiere seguir usando ese shampoo. ¿Y qué creen, amiga? Ya el cabello bien ha sido, ¿verdad? Bien, le voy a, le voy a decir si me da chance de enseñárselas para el próximo video. El antes y después de, de usar el, 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 el shampoo. Y que también contenta la señora. Y ahorita que va a llegar el pedido para allá, ella, ya me pidió más. Mucho momento. Ya, ya quiere más porque, pues es como seguirlo usando, pues así como hemos usado un shampoo por toda la vida. Pues acá también nosotros. Más que tú haces mucha fuerza, tío. No, yo no hago, pues sí. Mira, como mueres. Es que está bien gruesa esta cosa. A ver, inténdale con el cuchillito de sierra. Es que tú aquí, este es así. Exacto. ¿Eh? Como que ya se mueve. Te vas a trozar un dedo. No, yo, yo. Ah, es trititito. Está bien grueso. Yo normal le clavo. También se mueve, mira. Yo normal le clavo y le dobro. Ah. Y listo. Es que tú tienes maña, pues. Ay, ya me estoy, me está. Pero hablo en la tabla y no vas a rayar el video. Oh, qué lache. ¿Qué no eres de rancho, pues tú? Y sí, me dio muchísimo gusto que la señora está contenta, pues, con lo del shampoo. Y ojalá, pues, llegue todo este pedido para allá, para surtirlas a todas las que quieren su shampoo. Que mis suscriptoras, este, pues no, no alcanzaron para ellas. Ya estaba todo, todo ahí en Texas, ahí en Dallas de pedido. Se fue como pan caliente en la mañana. Ajá. Y nada más ahorita, yo creo que voy a llevar, voy a mandar unos 20. Y, porque tengo también mucho pedido ahí en el, ahí en mi rancho. Una prima mía, Celia. No, mi sobrina. Mi sobrina quiere como seis. Otra señora que viene de Norte Carolina, pero que está ahorita ahí en Tejupilco. Este, me está contactando y que, pues, si quiere me espera en la terminal. Me entraba a autobús. Ahí me va, me va a esperar. Mira, este que grueso, este, este ocupa machete, este no. No. Este, un poquito más. Este, está muy grueso. Ya, Merito, vamos a terminar. Sí, como les digo, el otro señor ya me trae todo limpio. O sea, ya, por eso me lo da más caro, pero. Ahí hay que estar limpio. Pero ya me lo trae limpio y amarrado, pues, por, por mal ojito. Ajá. Vale. Ahorita me voy, ay, ahorita me voy a dedicar yo al champú, pues. Ah, sí, otra cosa que les íbamos a decir. Que Tito es el que se va a, 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 va a hacer esto del champú. Y yo. Y yo. Va, no, ahorita no voy a, no voy a trabajar, no puedo hacer nada. No. Ya, perdiendo esto, para atrás de ver a esta mujer. Para ayudarnos los dos, pues. Mira, te estoy viendo rojo, eh. Ajá. Te estoy viendo un poquito rojo. Pues, para que te ayudes tú y doña C. Ahora sí que son ustedes más los que. Yo a veces mi familia, pues, que me apoya, que con el dinerito aquí, con el dinerito acá. Mi hijo también, que no, que no me deja. Y Tito, ¿no? Tú no tienes apoyos, ¿verdad? Yo la necesito. Yo tengo solo. Con Dios nada más. Con más con Dios. Con el apoyo de Dios. No me gusta un gran piriche. No me gusta nada haciendo. Para la, pues, tengo bien buena la mano ahorita, la costilla, ¿no? Para la mano, sí. Pues, nunca quería estar haciendo vida. Y las piernas, ¿a ti te gusta trabajar? A mí me gusta chingales, pues, trabajar. A mí me gusta, pues, tener un trabajo, pues, como todo el mundo, ¿verdad? Vivir de un trabajo. Aquí en la casa me... Los videos no son seguros, como le digo a Tito. Esto no es seguro. De repente, pues, no. Yo en la casa me... Y más nosotros que tenemos un canal tan chiquito, ¿saben? Nosotros no estamos, ahora sí que viviendo definitivamente de videos. Por eso Tito, él no le tuvo fe y él se dedicó a su trabajo, pero... Toda la vida me he quedado mi trabajo. Nunca me... Pero, pues, ahorita, pues, por lo que le pasó, ya uno de los antros ya se cerró. Ya no pudieron con él. El antro más grande, pues, donde hacía más dinerito. Onde se hacía más dinerito. Ya no está en función. Y, bueno, entonces, ahorita que ya sabe hasta cuándo vaya a trabajar Tito. Hasta cuándo, mi gente. Hasta que Dios quiera, otra vez. Sí, pues, Dios sabe lo que tiene para nosotros, ¿verdad? No hay que preocuparnos. Dice su palabra que si las aves que no siembran, que no hacen mucho, que no siembran, que no trabajan. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Van a dejar al chavo le dice eso? Tienen comida, imagínense nosotros que somos... Si han visto que todo el tiempo dice un dicho, pues, nunca sabe cómo termina. Dijera el chaplín colorado. La idea es esa. Y tú mueves mucho en la mesa. Me voy a ayudar mejor. Me voy a poner a ayudar, mi gente. Me voy a despedir de este video. Y, este, entonces, mis chulas, please, perdónenme, las que van a querer los shampoos. Voy a dejar un número de teléfono en un mensaje fijo ahí en el video. Ok, para que ya nomás me hablen directo porque por Instagram, por Messenger, se me hacen muchos mensajes. Y yo a veces no puedo estar leyendo todos. Y así, por llamada, tomo su orden, su dirección. Y bueno, pero ya hasta que se los voy a dejar, ya hasta que los shampoos estén en tengas. Ya que te he interesado. Porque el primer viaje se me cayó. Cálmate, Camila. El primer viaje no llegó. Se me cayó ahí la frontera. Entonces, por como, pues mi sobrino lleva de tantas cosas, cualquier cosa, cualquier pretexto, le buscan para tirarle todo lo que lleva de paquetería. Entonces, hasta que ya el shampoo esté, déjales, voy a decir, chulas, aquí está el número de teléfono. Ya llegó la carga. Ya llegó la carga. Entonces, yo les voy a avisar y como les digo, les voy a dejar un número de teléfono fijo ahí en un comentario. La que no lo lea, yo ya no voy a, no voy a estar, como les digo, contestando cada Messenger o cada Instagram. Yo por eso voy a dejar ese número de teléfono ahí. Pero sí que traje, sí hay gente que no lo ha visto. Por eso tienen que ver el video, por eso estoy avisando desde videos antes. Porque ahí va a estar ese número. Porque no quiero que me manden acá, señora Calla, ¿cómo nos podemos comunicar con usted cuál es el número? Porque ya allí, ya en teléfono nada más rápido, me dan su dirección. Me lo piden a mí, yo sí les contesto. Pues ese es el número que tú vas a tener. Ah, chulas, chulas. Es el que andas usando porque a ti te robaron el teléfono. Este, bueno, Lilo le mandó un teléfono ya, con eso está haciendo sus videos el tito, pero luego está que no... No lo entiendo, porque es que es un iPhone, es un 11, ¿verdad? Pero como está más inteligente que yo el chingado teléfono, no lo entiendo, pues nunca me ha gustado el iPhone. ¿Nunca te ha gustado y nunca has tenido que comprar un Zoom? No. Yo tampoco nunca me he comprado teléfono ni iPhone. No, pues yo uso nomás lo que son Samsung y esos que no son. Miren, lo que es cuando una... Yo pues como no soy mucho de lujo, este, yo nunca he tenido un teléfono nuevo. Nunca, amigas. Este teléfono ahorita el que tengo, ese me lo regaló Ruth, mi nuera, pero era de ella, usado. Es el 8, es un iPhone. Y ahorita me pasó otro, porque mi hermana se sacó uno a crédito, pues. Como ella tiene buen crédito, ella sacó un en pagos y me pasó con el que yo grabo. Pero también es usado. O sea, yo jamás que voy viendo el precio de un teléfono nuevo, digo, no. O sea, no, no. Yo no voy a dar 22 mil pesos por un teléfono. Y este, entonces Tito igual. Pero yo ya estoy más acostumbrada con esto. El iPhone ya le sé un poquito más porque fue, ya tengo tiempo que me lo regaló Ruth. Y Tito nunca había tenido uno. No, no me gusta, pues. Y este, y entonces, pero, ahorita Lilo le mandó uno a los guaches. Y yo ya le dije a Lilo, mami, cuando cambies tu teléfono, el que traes ahorita, no lo regreses a la compañía. Mándemelo para mí, yo te lo pago. Pero usados, o sea, ya ahorita Lilo trae como el 12, no sé. Mi hija tampoco no trae el nuevo nuevo. Freddy tampoco no le gusta el teléfono, es así de caso. Y bueno, entonces nos despidimos, chulas. Me voy a poner a, a poner etiquetas. Vete a comprar la cinta para manarlas. Ah, sí, a hacer los manojos. Y ya, pues, a ir empacando lo que me voy a llevar también. Ropa, no tanto, verdad, pues no dejé llevar la ropa ya. Este, voy a llevar poquita, otra vez me van a mirar con lo mismo. Como siempre, en Guerrero me han visto con lo repetido, lo repetido de ropa. Y bueno, porque ya me faltan como... No eres artista, no hay ropa para cada vez que grabas. No, a ver si le llevo ropa guita. O sea, creo que mi amiga Laura me va a mandar unos pantaloncitos. Este, mi amiga Laura, la que... ¿Ya no hay más? No, sí. La que fue al rancho. Ella es de Florida. Bueno, Michoacana, pero vive en Florida. Saludos, Laura. Saludos a su esposo. Bueno, despídete, Tito. Gracias. Pues ahí estamos, mi gente, gracias. Síganse suscribiéndonos a los canales. Gracias por... Calle y familia y Tito's Vlog. Gracias por ayudarme. Por ayudarnos. Ay, nomás apoyen hasta que tenga trabajo. Ya que tenga trabajo, él solito se va a ir. Ya que sepa que estoy bien ahí, ya no voy a buscar trabajo, ya qué chingar. Ay, sí, no. No, no, siempre tenemos que buscar la chuleta. Tienes que trabajar, ya que te sientas mejor. Claro, claro. Bueno, entonces... Ahí estamos, mi gente, ahorita. Siganse suscribiendo, denle like. Y miren todos los comerciales. Nos vemos pronto. Pronto. Nos miramos pronto. Mis besos, mis abrazos. Las quiero, las amo. En el amor de Dios recuerden siempre. Gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y ojalá y se queden un buen tiempo conmigo. No se vayan. Con Calle. No se vayan. Y este... Y vamos a seguir. Y voy y vengo. Y porque quiero hacer también padilla de reyes. Aunque sea un aguinaldo de dulces. A ver, qué chingar. La rosca para mis niños, ¿ok? Si no tengo para juguetes y eso. Rosca, rosca. Lo que se pueda. Y dulcitos, sus bolsitas de aguinaldo, ¿verdad? Sí, es malo. Bueno, entonces Dios los bendiga a cada una de ustedes, familias. Y las quiero. Hasta luego. Besos. Sígueme, sígueme, tú, Tito. Estoy aquí, bueno, ya no hay más.